ESO TOTAL Jugué con, ya donde vivo, que es en Mallorca, con un gran grupo, los Moquillagua Y sigo cuando no es totalmente, cuando el pueblo del equipo maneja ¿No es mucho? ¿Cuántos sueños? Un montón, ya con 40 casi, tengo 45 No me puedo dejar, pero luego para que digan que el sueño es para todos los públicos Bueno, pues cuéntanos cómo es Pues empezamos casi casi sin interés Empezamos a jugar por nuestros trabajos Empezamos al grupo, también nos empezamos a jugar Éramos, bueno, básicamente dos Y por el tipo de trabajo que teníamos, teníamos más tiempo libre de semana que el fin de semana Con lo cual empezamos a buscar compañeros de trabajo, amigos Que tenían libre, pues como nosotros, en turnos, fin de semana Y que eran capaces de jugar cuantos otros podían Empezamos a liar y a ganar a la gente para que llegara a jugar Y cuando llevamos invertido mucho tiempo organizando Y alabó dinero en comprar retricas para pesas para todo el mundo Se planteó el tema, un poco en serio, en día de una cena Y a dar el paso al tema profesional Y a hacer una empresa que pudiera dar cabida a todas las necesidades de trabajo O sea, la gente con la que nos encontrábamos, que nos quería Oye, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? ¿Por qué no creáis? Y al final nos dejamos así Digamos, un poco por necesidad de la gente que venía a las partidas, servíamos en plan a nivel ¿Cuáles son las ideas sobre las que pasasteis en todo este concepto? Pues nuestra primera premisa fue la calidad Empezamos a plantear qué cosas podíamos hacer Y que fuera lo que fuera, lo que quisiéramos hacer, tuviera calidad Porque veíamos que las cosas sin calidad no iban a durar en el tiempo Entonces, planteamos una serie de proyectos iniciales Que teníamos que cometer Y, como te digo, la calidad fue lo primero Luego, intentar ser independiente En el sentido de no entrar en muchas O sea, ni enrecerarles con otras empresas, otros clubes, otras asociaciones Con ningún colectivo en general, ¿no? Porque creemos que si esto tiene que llevarse en lo que no será En un futuro un gran hobby y conocido por mucha gente Tiene que ser a base de buen ambiente, dirección y profesionalidad Como te digo, pues no entrar en conflictos, hacer las cosas con calidad Ideas, tener muchas ideas nuevas, aportar cosas nuevas al mundo del sector Porque cuando entramos, realmente no había las cuatro cosas básicas, clásicas Hemos ido aportando poquito a poquito nuestras ideas Y luego, también, ¿qué palabras sobre nuestras ideas? Pues mira, la primera de todas Fue intentar dar un servicio global Nosotros vimos que había en el sector del Airsoft En el YouTube había tiendas online, físicas Había asociaciones, había clubes de negocios como Airsoft Pero echamos en falta un poco una empresa Nosotros no sé si hay porque ya va más tiempo haciéndolo en Estados Unidos, etc. Se intentaba dar un servicio global Nosotros partimos de esa base Y luego seguimos poniendo más ladrillos en el edificio Pero la parte inicial fue acometer las partidas básicas Tener una tienda online Tener un servicio de mantenimiento Tener un servicio también de organización de eventos Para empresas, para particulares Para especialidades de soltero Efectivo de vida No había, bueno, no ha llegado el mismo en el mercado español Tener una empresa que se dedique de modo global a todas esas cosas Como hacemos nosotros Hay algunas que sí Y apartan casi todo también Pero bueno, es decir Que el tiempo, no sé si la razón Y el modelo se necesita para nosotros Cuanta más competencia hay Y de más calidad Siempre se va a dar ¿Cuáles son las innovaciones que aportáis? Pues aparte de lo que te he comentado ya Como concepto en general Lo que tenemos es Varios productos Y los hemos ido desarrollando A medida que hemos visto En el portal que han tenido Nuestros clientes Y a los usuarios Uno de ellos, por ejemplo De marca de integración Es decir, el Airsoft Que consiste en una partida poco a uso Es una partida organizada el sábado por la tarde Incluye barbacoa el sábado por la noche A ayuda a que la gente no se conozca A hacer amigos A hacer contactos con otros grupos Se descanse y se dorme en el campo Bien tiene campaña O bien cada uno Hay gente que viene a estar con caravana Si no, te sorprenderías lo que hace algunos de ellos Y luego El domingo hay otra partida No son partidas guionizadas Que enganche en sábado y domingo Sino son partidas Poco a nuestro estilo, ¿no? Es otra de las cosas Que hemos ido dándonos cuenta Que bueno, tenía cierta calidad en el mercado Que es partidas con misiones cortas Cortas, hablo de media hora, una hora No partidas de toda la mañana en seguida sin cara Aparte de esto que te comento Pues hemos creado cosas como Bueno, los cursos ya se hacen en otros sitios Nosotros hemos intentado darles un punto más De realismo y profesionalidad Los Rites Los Rites es una actividad Que hemos iniciado también hace poco tiempo Y consiste en la recreación casi real Hasta donde podíamos, legalmente, lógicamente De una misión de proyectos respetas ¿Vale? Desde cierras por la tarde a la noche Que se recoge a los clientes Les meten un local Les da un bici Que instrucciones de reparte material Se les suelta por la noche Durante 48 horas Tienen que caminar, recorrer Los rites de las intermedias Y el rinco por la mañana Tienen que llegar a su Zona de objetivo Es la misión para la cual Han sido instruidos Y todo esto guiados por profesionales Bueno, por gente muy importante Y bueno Como digamos Pues insignia de nuestra empresa Como innovaciones tácticas Esas son las intermedias Y también se habla mucho De la Clive Hub Si, esto Ya llevamos casi casi La primera fue en el 2009 Unos dos años y medio o así Y es un tipo de evento Al que tenemos muchísimo cariño Porque no es una partida De la creación histórica Que obligaría al jugador A tener una inversión En material En equipo No es una partida De guión por hidra No está basada En una batalla histórica Y a través de reglas especiales Intentamos Que el jugador Reviva O se experimenten Un poco las sensaciones Que los jugadores Que los soldados Que te viven De las batallas originales Pues vinieron Hemos hecho cuatro Hasta ahora Con bastante éxito Por parte De la gente Que nos ha dado Su opinión después Y la quinta Está en el horno Se atrapa la pionera Casi seguro También basada En la segunda guerra mundial Inspirada en ella La batalla De la marca Y bueno Una sorpresita Ya la subo en la última De los que habéis estado allí Supongo que os acordaréis Ese bombardeo con garbanzos Fue interesante Y para primavera Pues aquí Como veis el tema del mercado Y el futuro Vaya preguntita Pues mira El mercado ahora mismo No cuento nada Que no se sepa Está la cosa complicada España a todos los niveles Y entonces el mercado O sea El sector del ocio Y entretenimiento Suele ser el que más sufre Cuando hay recortes En el ambiente económico La gente va a lo importante No es que esto no sea importante No nos equivoquemos Pues si no tienes algo En lo que tiene entretenerte Pues también complica la realidad Está complicado La gente restringe un poco el presupuesto Y a nivel de futuro Pues esperamos que vaya bien Creemos que Quedemos de aquí a unos meses Los que estaremos ahí Seremos los que Consigamos dar la calidad Que el cliente quiere Como futuro te puedo decir Que tenemos expectativas De aquí a dos o tres años De poder abarcar un puesto Mucho más de lo que esperamos De lo que tenemos ahora mismo Pero dependerá un poco De la evolución Lógicamente de los acontecimientos Y nada Bajándonos a la calidad Y del trabajo de cada día Y estas cosas Bueno Se sabe O se debería saber Que sois los únicos importadores Del ejército ruso Que hay aquí en España Sí Bueno Realmente Como tienda física Que somos Bueno La tienda física La hemos abierto hace dos meses Somos los únicos en España Que tenemos Mejores originales Del ejército ruso Disponibles en el stock Nos ha costado meses Un proyecto que inició Nuestro socio de serie Con mucha ilusión Estuvimos todos detrás Y ahí estamos peleando Por conseguir Una línea Calentita Para seguir trayendo Las cosas que tenemos Ahora mismo aquí Disponibles en la tienda Y os invitamos a visitar Calle Tiberia de Escuadro Aquí en Madrid El... La idea Inicial Fue tener Cuanto más material Mejor y bueno En todo el mercado Responde bien Hay muchos clientes muy bien Y... Mira un producto diferente Mira un diseño diferente Mira ese material No lo conozco Es interesante Sobre todo es una cosa más Que podemos aportar Nueva La tienda Bueno Coméntanos las ilusiones Que tenéis Y los retos Que planeáis Pues... Como he dicho antes Nuestro objetivo Está puesto a largo Y... Tenemos bloqueo Para llegar a Europa Se cae poquito a poquito Y con... Lo primero A corto plazo Nuestro primer objetivo Es consolidar Lo que tenemos Seguro realizando partidas En los dos campos Que tenemos aquí en Madrid Masos de Baleales Eh... Y para ello De entrada Empezamos a trabajar En otro campo Masos de Madrid A partir de esta semana Eh... Es un contenuición de partidas La tienda Y hace al lado de ella Está aquí al lado de Metro Canillas En el Tiberiales 4 Es nuestro gran proyecto Y último Que te digo como más reciente Seguro hablando Con todos vosotros Los medios de comunicación Revistas Y gente que nos ayudáis A estar donde estamos En contacto con nuestros clientes Como siguiente proyecto A corto plazo Hemos iniciado Hace ya varios meses Una colaboración Con la operación Madre línea de tiro olímpico Para darle un impulso A lo que es AIPSC Que son recorridos de tiro Con Airsoft Facilitan mucho La iniciación A gente joven A gente inexperta Y bueno Estamos también metidos Un poco en el proyecto Con ellos Abriremos también Una zona de prácticas De tiro Para hacer recorridos En el campo nuevo Que vamos a abrir aquí en Madrid ¿Más cosas a corto plazo? Pues Podría irnos también más Pero Hasta que no estén decimistas Prefiero guardarnos Comentarles también Un poco sobre El campo nuevo Sí, enseguida El campo nuevo Es un campo que Conoce mucha gente ya En la que fue Antigamente el campo Delta Pues es para hablar con los socios Que lo tenían En propiedad Y ahora Porque con ellos Cuando los mandamos muy bien Pues Lo gestionamos a partir de ahora Nosotros Sin estar todavía Ellos nos ayudando Y colaborando con nosotros Y tenemos muchas esperanzas Porque con ellos Somos capaces de dar Cabida a todo tipo de gente Que viene a jugar Gente que va jugando De una forma Con un estilo De jugar con otro estilo En campos diferenciados Uno más buscoso Otro más abierto Y bueno Creo que es una buena afecta Para el soltero De aquí en Madrid Con respecto a lo que te decía Antes De proyectos a medio plazo Tenemos intención también De llegar a acuerdos De colaboración Por ejemplo Y Bueno Sería una especie De bono partida ¿No? Con campos abierto Recientemente Aquí en Madrid Estamos encontrando Con varios de ellos Los últimos cuatro meses Han abierto dos Por lo menos Y lo ideal sería Llegar a hacer una especie De circuito Comentado antes Creemos que la competencia Es buena La competencia de calidad Es buena Favorece al sector Cuanto más gente Vaya por el resort Que quede contenta De haber jugado Más gente A lo largo Que vaya a las tiendas Que siga a juego Que busque los campos Que se preocupe Por buscar cosas de calidad La calidad Tiene que ser Lo que marque la diferencia Entre que el resort Se convierta en un deporte De masas A que se quede Una cosa aislada Buenas optes Aquí termina la entrevista Con Pebo Esperemos que se cumplan Todos vuestros deseos Que seguramente No os vaya a beneficiar A todos Y que os vaya todo el día Esperemos Yo confío Que con paciencia Y tranquilidad Las cosas se lanzan Gracias a vosotros también Y a la gente De la voz del resort Y a todos los usuarios No dejéis de ver la revista Es importante Es muy buena Y la mejor que va Un saludo a todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!